La cita avianual con la Feria Nacional del Vino, Fenavín, tendrá lugar este año del 10 al 12 de mayo en Ciudad Real. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su intención de blindar legalmente este evento a través de la próxima Ley de la Viña y el Vino. De hecho, fijaros si es importante que quiero también comprometer que en la Ley de la Viña y el Vino que estamos tramitando y que se va a aprobar en diciembre, antes de que acabe el año, fijense si es importante para nosotros, Fenavín, que queremos que en la ley quede Fenavín como un proceso legalizado, blindado. La Ley de la Viña y el Vino va a elevar al mayor rango posible de protección y de reconocimiento esta feria. Anuncio hecho hoy por el presidente de Castilla-La Mancha tras la firma de un convenio entre la Junta y la Diputación de Ciudad Real para Fenavín 2022, que supondrá una inversión de medio millón de euros en promoción del vino. Esta feria es una plataforma perfecta para su propia comercialización, para su propia exposición. Esta feria ayuda al sector, refleja al sector, pero sobre todo es muy útil para el sector. Además, el jefe del Ejecutivo Regional ha anunciado que este año la inauguración de Fenavín contará con la presencia del rey Felipe VI. Todas las comunidades autónomas estarán presentes en Fenavín, que dispondrá de 29.000 metros cuadrados y ocho pabellones, con todas las denominaciones de origen en un evento en el que más de 19.000 vendedores de vino, entre cooperativas, bodegas y productores, se darán cita. Desde la invención del cinematógrafo, varias generaciones se han educado sentimentalmente en las salas de cine. Esos lugares, antes repletos de vida, van dejando espacio al recuerdo y a la historia. El cineasta David Parajes recorre las salas de cine de ayer y hoy, en el entorno de Toledo, en el corto documental, así en el cine como en la tierra. Pues la idea surge en un paseo por las calles de Vargas, una noche con unos amigos después de cenar, en la que de repente me encuentro en una pared una inscripción, unas letras muy antiguas, que ponen cine el greco. Yo sabía que en Vargas había habido cines, como en casi todos los pueblos, pero no era consciente de que había un vestigio tan constatable. Y tuve la fortuna de que el antiguo propietario, el señor que llevó aquel cine durante tanto tiempo, todavía vivía. Entonces, a partir de ahí, tuve la idea de confrontar este discurso suyo, que era de un cine antiguo, de pueblo, con otros tipos de cines, como puede ser, por ejemplo, un cine club, una sala convencional, en un multicine, un cine de verano, una antigua sala también de arte y ensayo. También funciona como una reivindicación de las salas de cine, no apelando solamente a la nostalgia, porque, aunque se muestran un par de escenarios que ya no existen y que forman parte del pasado, pero también reflejan cines que sí, que siguen funcionando y siguen vigentes. Los propietarios de estas salas, los responsables, todos demuestran una pasión por el oficio. Todos son aficionados, primero, y luego ya se convirtieron en exhibidores, porque este documental también es una reivindicación del oficio del exhibidor, que, al fin y al cabo, es el que está más próximo al público. Y todos tienen un punto de emprendimiento un poco loco, porque, al fin y al cabo, abrir una sala de cine, bueno, antes sí que podías tener más garantías de éxito, pero ahora mismo ya es una actividad muy arriesgada. El cine forma parte de la vida de todos nosotros, de alguna u otra manera. Todos, seguro que estoy convencido de que guardamos en nuestra memoria, la memoria, el recuerdo de algún cine que puede ser de un pasado lejano o puede ser de un presente, porque hay que seguir yendo a las salas. El corto documental, Así en el cine como en la tierra, se estrena el martes 26 de abril a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Vargas. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Hubo una época que había una fiebre del cine muy buena, porque en todos los pueblos había cine, casi en todos los pueblos. El cine era un acontecimiento, era un acto cultural y de entretenimiento, pero era un gran acontecimiento. Es que no había nada, no había nada, más que era el cine. Y dos películas por sin pesetas, ala, ando de balcón con sin pesetas, a ningún sitio. Lo pasamos toda la tarde aquí. El cine sigue siendo prácticamente lo mismo, es un sitio de culto, yo lo considero un sitio de culto. Pero lo que sí tengo muy claro es que nosotros vendemos ilusión. Realmente, como es un cine pequeño, un cine familiar, te tienes que encargar de todo. Es un día a día. Y ahí estuve con el cine muchos años, luchando, a ver, hasta que llegó la hora de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!